que fue asesinado hace 25 años por ejercer a plenitud la libertad de expresión. Este gran reconocimiento es para Ofelia Romero de Huiz. Mientras vemos el homenaje que le preparó la Junta Directiva del Círculo de Periodistas de Bogotá a ella, invitamos al despejado periodista Yamir Amar, maestro de muchos, director del oficiero CMI, que además no piso con mes y me robó la palabra hasta que lo iba a felicitar. Yamir, de manera muy especial, hombre del CPP y de todos los periodistas que tuvimos algunos suyos por esos 20 años del CMI y también por la Cruz de Boyacá, que le voy al presidente Juan Manuel Santos. Adelante, Yamir Amar. La predicción de la que me va a dar el periodismo comienza un poco con la vida de ella misma, con lo que le tocó afrontar en la vida cuando muere mi padre. Cuando yo llegaba al colegio, no sonaba taca, 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 que era la máquina de escribir. Y taca, 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 a punta de ese taca, taca, nos sacó al otro lado a mi hermano y a mí, y esperamos estudiar. Pero ella trabajaba, ella trabajaba mucho, ella trabajaba en los globos, en los espectadores, en el tiempo, en la revista, en la mujer, en muchos medios. Además, también trabajaba en la censura del cine. Es una especie de sonido que yo tengo en el oído, que nos, o me acompañó, y a mi hermana también durante toda la vida, que hizo la vida nuestra y que nos dio la posibilidad de estudiar y de llegar a unos lugares donde pudimos llegar. Gracias a que ella estuvo centrada en un periodismo que creó enorme en la vida. Ella es una mujer muy simple, es una mujer muy tímida, y a su vez es una mujer como un día avanzada para sus tiempos. Y como usted los quemó, en ese momento la mujer nacía para casarse y que el hijo quisiera su función para estudiar y ser una profesional. La vida le dio la razón, el ser profesional, porque gracias a eso fue como que se defendió todo lo mal educado de sus padres en el que se hizo. y ser con quien cree. Yo la miro tremendamente. Yo la he querido demorar y no me lo he notado, pero sí quisiera que la gente la conociera, porque fue una de las primeras mujeres que hizo eso, pues que trabajó y trabajó como periodista y logró llegar al punto a que llegó. La vida le dio las gracias a ella por haber sido como es, como, como, como... Pero lo que le pido es que no se detenga. A mí cuando los homenajes de vida yo me fascinan, porque son justísimos. Pero aquí la misma ya los ojos, porque él está al final de la cámara en este momento, le digo que falta mucho por escribir y va a tenerlo que seguir haciendo. Es muy emocionante, tiene que ser emocionante ver además el reconocimiento que se le da a una persona tan elegido. Yo le puedo decir que él adoro y que quisiera mandarle todos los besos de mi vida. En fin, ya que es mucho. Aplausos Gracias. Gracias.